El cacao, el café y la palma aceitera han cambiado la vida de agricultores de la provincia huanuqueña de Leóncio Prado. Así lo sostuvo el director de la oficina del programa de desarrollo alternativo, Luis Ramos, quien indicó que en el 2009 más de 3.000 hectáreas fueron implementadas por este programa. El director de la oficina regional del programa de desarrollo alternativo, PDA de Tingo María, Luis Ramos Chong, dio a conocer que el año 2009 asistió e implementaron más de 3.000 hectáreas con cultivos de cacao, café y palma aceitera en beneficio directo de las comunidades de la zona. El programa de desarrollo alternativo ha venido implementando en temas productivos tres proyectos grandes. El proyecto de cacao a nivel de lo que son comunidades pertenecientes al distrito de Leóncio Prado. Tenemos el proyecto de café, estamos instalando 418 nuevas hectáreas de cacao y asistiendo técnicamente también a un aproximado de 700 hectáreas en producción. Agregó que en la zona de Paraíso se trabajó con 23 comunidades con 800 familias beneficiadas, ejecutando la instalación de 975 hectáreas de cacao y paralelamente un proyecto trabajado con fondos de USAID y llevado a cabo por Naciones Unidas con la instalación de 1.000 hectáreas de cacao y palma aceitera junto a un proyecto en mejoramiento de la ganadería con inseminación artificial que beneficia a 48 familias en el mismo centro poblado de Paraíso. Bueno, la asistencia técnica es un tema clave para nosotros, porque no solamente nos encargamos de incrementar áreas, sino que también los agricultores que en la fase anterior instalaron cultivos, a ellos se les está dando asistencia técnica para que mejoren su producción. El funcionario precisó que el 2010 se continuará trabajando por lograr el desarrollo en las comunidades que decidieron acogerse al programa de desarrollo alternativo y al mismo tiempo se buscará que otras nuevas comunidades presenten sus propuestas de desarrollo para poder integrarlas al programa.